Ehh, vale Nos encargaremos Cúbreme Listo, vamos Listo ¿Está atendiendo a inspirar lástima, Sino? ¿Te escuchan? Listo ¡Están en uniforme! ¡Oh diablo! ¡Diablo! ¡Me están muriendo! ¡Inspira! ¡Yo me encargo! ¡Diablo! ¡Me dijeron! ¡No! 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 Cúbreme Dame un momento ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! por ciento por lo que ocurrió en una visión el bueno el pib y barras con razones de nivel 800 que niveles 860 me estoy deseando no se oí Oh, se me meten la pala ¡Diablos, me dieron! ¿Qué? ¿Se me tiró a un cabo? Parece que no nos va a ir nadie ¿Tú creéis? Son muy buenos, o sea, los dos Los dos, porque los dos son malos ¿Quieres comer? ¡Nooo! ¡Espera! ¿Dónde pica? ¡Listo! ¿Quieres comer? ¡Esta! ¡Gracias! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres rodar? ¿Quieres rodar? ¡Listo! ¡Pregunta ya! ¡Tiene un desastre! ¡Quieres rodar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pregunta ya! ¡Jazador! ¡Pregunta ya! ¿Pregunta ya! ¡Más la paz! ¡Vamos! ¡Pregunta ya! ¡Pregunta ya! ¡Uno, un desastre! ¡Vamos! ¡Justo allí! ¿Qué es? ¡Muy uniformado! ¡Uno menos! ¡Muerto! ¡Estoy herido! ¡Mista! ¡Guau! ¡Losotas! ¡Ruptos! O no, 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 no. ¡Muerda! ¡Adiós! Cuidado. ¡Adiós, papá! ¡Nos vemos! ¡Adiós, papá! Bien. ¡Adiós! ¡Vayos! ¡Adiós, ya, papá! Ay, lo está yendo mal Adiós Adiós papá, adiós Adiós Listo, vamos Adiós papá Listo, vamos Cierto Adiós Listo, vamos ¿Eh? ¿Eh? No, me falta Adiós 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 Vamos a morir Vamos a morir Adiós 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 Un uniformado menos Este está muerto Adiós 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 Listo, vamos Cuidado, cuidado ¿Oye las llaves? ¿Qué se va con las llaves? Gracias Oye las llaves ¿Y las llaves? El auto El azul Mejor que uno Juntos Tengo muchos botiquines Vienen, vienen, vienen No, 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 no Sal de ahí ¿Qué se sentes? Acaba, acaba, acaba ¿Ataenerlo? ¿Se enyer? we No puedo ¿Cómo que no puede? No, no, eso no puedo A ver, saca el marito. No, pero no jugué al castillo. Tomi, bájate. Ahora, bájate. Bájate a la una. Bájate a la otra. ¿Qué pasa? ¡Qué gusta, loco! No, mi espalda. Está muerto. No, 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 no. No, 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 no.